bienvenido a la devoción matutina 2024 jueves 18 de enero el título el aro de hula hula no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también ha sido por cristo jesús filipenses 312 quien le puso nombre el aro de hula hula tenía una visión distorsionada de la danza tropical en realidad usar este juguete no se asemeja en nada a un elegante isleño la cadera tiene que moverse rápidamente mientras los brazos casi en pánico no deben entorpecer la trayectoria del aro si pudiera renovar este juego popular lo llamaría el histérico de aro en movimiento las personas tienen que moverse rápido cuando juegan con un histérico aro en movimiento de lo contrario el aro cae al suelo por falta de movimiento a los niños les encanta el desafío de moverse lo suficientemente rápido para evitar que el aro se deslice hasta el suelo en nuestra vida también necesitamos permanecer en movimiento especialmente en nuestro caminar espiritual con dios incluso cuando tenemos ganas de darnos por vencidos debemos continuar no podemos dejar que nuestra relación con dios que vuelva ociosa y desaparezca entre las actividades de nuestra rutina diaria debemos seguir avanzando en cristo pablo que había experimentado ceguera encarcelamiento naufragio y más dificultades sabía que no podía permitir que sus problemas obstacularizar el avance el dijo sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también ha sido por cristo jesús filipenses 3 12 como pablo tenemos que seguir en movimiento aunque estemos cansados o nos sintamos desanimados nada mejor que movernos rápidamente hacia el premio que dios tiene para nosotros amén